Hace poquito veíamos el juego ciudad de ladrones, un juego que es en el mismo universo que asalto a la torre del mago en 10 minutos. Pues aquí tenemos su expansión, la fortuna favorece a los valientes, en la que se nos dan bastantes componentes nuevos, pero que están muy centrados en la fortuna, en los dados, en el azar. ¿Seremos valientes y apostaremos? Vamos a ver los componentes y qué aportan. Varias son las cosas que tiene esta expansión en cuanto a componentes que tengo aquí delante. Empezamos por las conocidas, que son estas losetas de poder. Simplemente tienen nuevas losetas de poder con símbolos nuevos, sobre todo esta expansión está muy centrada en estos dados que ahora veremos cómo funcionan. Además tenemos unas cartas de maestro de los ladrones, son una especie de cartas de habilidad muy chulas, que nos permiten variar un poquito, teniendo más habilidades, y que se reparten al principio de la partida una a cada jugador y tendrá esa habilidad permanente el resto de la partida, bastante útil. Podéis mezclarla con el resto de cartas o usarla solo como expansión aparte. Y tenemos, antes de meternos aquí en lo gordo, tenemos estos ladrones, maestros ladrones, que tenemos uno para cada jugador. Esto realmente cambia un poco el medidor de puntos. Lo que dice esta expansión es que usemos estas fichas como medidor de puntos, por eso hay una de cada color para cada jugador. Y el ladrón que hay del color propio de cada jugador en el juego base lo usemos como capitán ladrón. ¿Qué es el capitán ladrón? Bueno, pues es uno de los tres ladrones iniciales, es decir, en vez de empezar con tres ladrones negros, empezamos con un ladrón de nuestro color y dos ladrones negros, y ese ladrón de nuestro color, ese capitán, vale como un ladrón cualquiera, excepto en los sitios en los que haya que pagar un ladrón. No podemos usarlos, por ejemplo, para cambiar ladrones por recursos o para apostar, porque perderíamos ese ladrón y no podemos perderlo. Pero en el resto de los casos, ese ladrón siempre vuelve a nuestra silla, a nuestra madriguera, digamos que es un ladrón un poco especial. Y tiene otra habilidad, si ponemos a nuestro ladrón capitán en una carta nuestra, de localización que nos ha salido a nosotros, si nos llevamos la bonificación por propietario, que en el juego normal, cuando ponemos un ladrón en una carta nuestra, no nos llevamos la bonificación por propietario. Fuera de eso, lo principal son estas nuevas cartas de localización de festival, esta ficha y los dados. Las cartas de localización simplemente son cartas que dan variedad, pero como veis tienen muchas menciones a los dados, porque es un poco la fuerza de esta expansión. Y de estas nuevas cartas de localización tenemos 5 que estarán mezcladas, que son de festival. ¿Cómo funcionan estas cartas? Cuando a alguien le sale una de estas cartas, decir por cierto que estas cartas son comodín en cuanto a localización para los sets, puede colocar uno de sus ladrones aquí y entonces se realiza un festival. Se lanza un dado por cada jugador que haya. Si somos 3 jugadores, se lanzan 3 dados. Y ahora, de los 3 resultados, escogeremos uno para nosotros, por ejemplo, pues este, y le daremos los demás dados a los demás jugadores en orden. Pues le doy este al primer jugador después de mí y este al siguiente. Y ahora todos recibimos la recompensa, estos dados no estaban, la recompensa de nuestros dados. Yo me llevo un recurso azul, el siguiente un recurso azul y este un recurso rojo. Como veis es un festival de reparto de premios entre todos. Y más o menos parecido es esta sección de cartón que se coloca sobre el tablero tapando el barco y que nos da una acción nueva, que es precisamente la de apostar, es realizar apuestas, y pagando un ladrón, no vale el ladrón capitán, como os decía, y un recurso, una combinación de uno de cada, lanzaremos dos dados de festival y de los dos nos quedaremos con uno, por ejemplo este, y obtendremos ese recurso. Los dados dan ese toque de regalo, pero que a veces hay que apostar, hay que gastar recursos para ganar algunos otros. Bueno pues si queréis darle un toque más azaroso a vuestras partidas, no está mal esto. Tampoco es un azar muy azar, simplemente es jugárnosla en algún momento dado, a ver si apostamos para conseguir ese recurso que nos falta, o bien esas cartas de festival estupendas que nos dan recursos a todos, como tiene que ser, repartamos botines entre todos. Pues nada, si queréis un poquito más de juego de acciones en Ciudad de Ladrones, aquí tenéis, la fortuna favorece a los valientes.